¡Comenzó! ¡Oh! ¡Hola! ¡Súbelo! ¡Oh! ¡Esto es calle 7 de oscura! ¡Súbelo! 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 Para los caídos que están en su gran batalla Así como ayer se fue una, hoy también Y lo más seguro es que se vaya otra chica La pelea está entre Gineva, está entre Gaby y está entre Mae Esta noche se despide una, su servidor Gustavo Vallesillo Y hoy, por cuestiones de fuerza mayor, Ana Rico no estará Y le damos la bienvenida a Naty Paz, que está haciendo mi compañía ¡Aplausos para Naty, por favor! Muy bien, bienvenido Naty Un placer poderles acompañar a todos en casa que ya están disfrutando De calle 7 Honduras Una hora que va a estar llena de competencia de primer nivel Prepárense porque hoy es un día decisivo Ya de cara a la recta final Muy bien, y ya que se vayan acostumbrando a Naty Porque más adelante les vamos a decir el porqué, ¿sí? Mientras tanto, ¿qué les parece? Ayer fue un día intenso, competencia extrema Cada uno estuvo dando lo mejor de sí Y eso es lo que esperábamos de Dunia Que en un momento, quizá y sí lo dio Pero lo de ayer no le bastó ¿Qué les parece si hacemos el resumen a continuación? Lo vemos en el toco La batalla de los caídos ya deja su primer baja La advertencia estaba dada El gladiador con menor puntaje Abandonaba la competencia el día de ayer Y para su desgracia, Dunia tuvo que vivir En un programa que estaría lleno de sorpresas Y muchos de los competidores llenaron de promesas a sus fanáticos Sobre mostrar más de lo que han dado hasta ahora Yo hoy no me quiero ir y no me voy a ir Porque si Dios así lo quiere, yo no me voy ¿Eso es lo mejor que puedes dar? No, no, para nada Esperamos ver lo mejor de Dunia para hoy Y lo mejor de May también para hoy Comenzarían los chicos con un circuito en ratoneras Argenis comenzaba al frente con una gran velocidad Misma que lo llevó a quedarse sin un zapato Se le acaba de caer el tenis, muy bien Alejandro lo seguía por escasos metros Quien nuevamente quedaba rezagado era Rigo Que parecía sumaría una derrota más Pero no fue así Después de una lesión de Alejandro Las cosas comenzaron a cambiar Argenis comenzó a perder aire Y Alejandro... En día igual Oportunidad que Rigo aprovechó al máximo Llevándose el gane Bueno Rigo y yo somos un poco más gruesos que Argenis Pero en un pedazo sentí que me golpeé la rodilla No le hice caso Y después me la volví a golpear Y sentí que se me ahuyó Me duele mucho Bien por Rigo, felicidades Rigo Cuando estuve individual en Nelson Empezó bajo, empezó mal Y después ya las finales fue avanzando, fue avanzando Hasta lograr ganar Pues si es el actual campeón De la primera temporada Y solo me acordaba de él Que miraba a aquel que a pesar de su altura De sus cosas que quizás no podía en ratoneras Que era muy lento Me puse a pensar que si él pudo yo puedo Entonces el día de hoy trate de dar lo mejor de mí Y ganar esta competencia Comencé ganando Terminé perdiendo, como siempre No, pero esto me queda de escarmiento Para entrenar más Sin necesidad que me llame K17 Sin necesidad que me llame cualquier competencia Creo que estaré entrenando más Porque nunca se sabe cuándo puede hacer la sorpresa Habría pelea lo grande entre Gineva, Jessy y Gaby La chica ex amarilla tomaba la delantera con gran velocidad Y Jessy se quedaba atrás Pues como ella misma lo ha dicho numerable cantidad de veces Las ratoneras son su mayor obstáculo Gineva le pisaba los talones a Gaby Y todos nos preguntábamos ¿Podría Gaby sostener el ritmo hasta el último minuto? Gineva tiene la delantera Y atención que Gaby ya lo vemos desmejorada la cara Se había desconfigurado el rastro Al final, centímetros separaron a Gineva y a Jessy de la victoria Tenemos competencia increíble cuando estamos concluyendo en 3, 2, 1 ¡Tiempo! Y la primera lógicamente en salir Atención en la competencia Ahora la lleva Gineva Las ratoneras siempre han sido para mí un gran obstáculo Siempre me he dificultado Y en esta ocasión fue las ratoneras Y creo que el short se me estaba bajando Y eso era demasiado incómodo Me lo tenía que estar subiendo Pero bueno, eso me afectó Pero bueno, ni modo Gineva hizo un excelente trabajo Y la felicito Estoy súper contenta Pero a la vez un poco decepcionada De esas ratoneras Ay, Dios santo Un dolor de cabeza Cada vez que trataba de cruzar Siempre pegaba el casco Y eso me desorientaba un poco No puedo cantar una victoria todavía Porque faltan mis dos compañeras Pero siento que sí Que tuve un buen desempeño Y todo lo mejor que pude La verdad que esa prueba me favorecía Lo que pasa es que yo No tengo la resistencia Que tienen mis demás compañeras Las dos candidatas a dejar calle 7 Lucharían con todo Para obtener la victoria Y no abandonar la competencia May iniciaba con más rapidez Pero Dunia trataba de apresurar el paso Con el fin de lograr alcanzarla Y a pesar que la venezolana Parecía menguar en su resistencia No perdió la ventaja Que al final le dio la victoria Son las seis campanadas Que hicieron las anteriores A punto de llegar Y estamos concluyendo al final En tiempo ¡Voy, voy, voy! ¡Sí! ¡44%! La tabla de posiciones sumando los puntos extra Luce así Con una gran ventaja para Jessy Ginny va sumando un punto por desempeño Al igual que Rigo Al final de la misma tabla Que daba Dunia Que sin marcha atrás Deja a calle 7 Hoy Dunia dice adiós A sus aspiraciones de regresar A calle 7 a Honduras Sí, Nati Sí, Nati Decepcionada de mí misma Pero igual Agradecida porque se me tomó en cuenta Para una nueva oportunidad Muy buena Muy fuerte La verdad Les deseo suerte A todos los competidores Que siguen en marcha A Rigo A Mike Que tiene mucho Me apoyo Pero en especial Ginny Va que gracias a ella Yo vine hoy a dar A darlo el 100 Aunque ese 100 Quizá hay que den un 60 Hoy no se presentó Dunia acá Y pues eso Deja mucho que decir Quizá ella tenga Sus propias razones Y no vamos a ser quienes para juzgarlo Lo cierto es que hoy Hoy esa noche Están como en la cuerda floja Ginny va Gaby Y May Porque hasta ahora La que más puntos tiene Según lo que vimos en el cuadro Es Jessy Esta noche Tienen que entregarse al 100% Porque hoy también Una se va Y le recordamos Que sus votos cuentan Al 1177 Desde cualquier compañía celular Nati Mil gracias Afortunadamente que los une Y es la coreografía oficial De calle 7 Y la vemos a continuación Ya comenzó Con la discusión Que hizo es calle 7 Tura Súbelo Ya comenzó Con la discusión Esto es calle 7 Tura Súbelo Esto es calle 7 Calle 7 Preparate que la energía Y el flotón Bienvenido a esta guerra de respeto Aquí no te canso Y bien largo este rito Si está listo para competir No será fácil Te tendrás que lucir Así que danse Ya si no se canse En tu calle 7 Si crees que se levante Así que danse Ya si no se canse Ahora llegar a la meta Tengo que siempre se verán Yo voy a seguir Yo no voy a parar Hasta llegar a la meta No me detendrán Yo voy a seguir Yo no voy a parar Hasta llegar a la meta No me detendrán Esto es calle 7 Calle 7 Todas las manos al aire Un lado a otro no pares Esto es calle 7 Calle 7 Preparate que la energía Y el flotón Ya comenzó La diversión Esto es calle 7 Tura Súbelo Ya comenzó La diversión Esto es calle 7 Tura Súbelo Esto es calle 7 Tura Calle 7 Ok Esto es price Just be and fresh Just be and fresh Esto es calle 7 Calle 7 Maybe the best Maybe the best The best Zumba Dale Armidia Armidia Proco, 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 proco Honduras Esto es calle 7 All right Ok Voy Voy I Comenzó Y No Gracias. 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 La verdad es que entrenen mucho si quieren venir a hacer casting a Calle Siete. La verdad es que ha estado muy difícil. Creo que hay que ponerle con el corazón cada competencia y pues voy a darlo todo por ellos el día de hoy. Así y en este reemplazo para Nath, y el día de hoy, en el Doku, también tenemos a Sadán. Usted me comentó que tenía una pregunta para Jaime Sí, yo la pregunta que tengo es ¿Por qué tu rendimiento hasta ahora ha sido tan bajo? Bueno, la verdad es que creo que falta de práctica, una Falta de ejercicio, dos Definitivamente ya diste como que ese gran paso A no ser parte de esta temporada de KD7 ¿O crees que Kenzie llegaría a ser parte de la individualidad? ¿Cómo la ve usted? Alejandro, ¿qué nos puede decir acerca de la competencia? Impresionante, muy emocionado la verdad No estoy siendo presumido, la gente cree por eso, pero no, la verdad no Estoy midiendo la distancia con los que son los otros compañeros Porque desde nada sirve que yo compita a full tope y que me lesione Bueno, una cosa, Alejandro, todo el mundo se ha quejado de que está compitiendo bien creído Y el que la hace, y el que la hace, la paga Un día te voy a encontrar, Antonio Son momentos especiales, momentos de diversión Hay cuatro chicas que lo vieron sonriendo Si se recordaron de ese momento Bueno, hoy, esta noche, puede ser la última de ellas aquí en esa batalla de los caídos ¡Nati! Y es momento de prepararnos para prueba de primer nivel Un puente extremo, como nunca antes Y las chicas tendrán que enfrentarse al máximo para demostrar de que están hechas Estamos listos, atención, con los jueces Nos preparamos, atención, esta noche también valen los porcentajes en sus mensajitos Al 1177 Y hoy puede ser muy valioso para una de estas chicas ¡Listos para comenzar la competencia, señor juez número uno! Señor juez número dos Pues el número tres Y el número cuatro Damas y caballeros, niños y niñas ¡Comenzamos en tres, dos, uno, calle 7! Arranca la competencia en esta ratonera Que es muy especial Y esto le va a costar mucho a Jessy La situación se está tornando complicada Y una técnica rara la que están empleando Ingresando a la ratonera al revés De como normalmente lo vemos, Gustavo Ahí está, llevando la ventaja hasta ahora Pero aquí tendrá cierta experiencia Jessy En poder ponerlos En poder atornillar Las tuercas que están ahí Para poder tremar bien las tablas Vemos hasta ahora la batalla entre las cuatro chicas Una de ellas se va hoy La situación luce pareja hasta este momento Yineva quería regresarse Pero el juez le dice que todavía no Tiene que poner bien las tuercas Si no, el juego no cuenta Ajustó bien las tuercas La tiene bien sojada ya Y ahora se viene por la ratonera Lista para el primer campanazo Ahí se avecina Jessy también Jessy no quiere abandonar la competencia Si entró, es para regresar Toca campana, súbesela para Yineva Y las chicas en este momento Yineva con una delantera marcada Veremos si la resistencia no la traiciona Como el resto de las chicas en los días pasados Esta es la batalla de los caídos Una prueba muy complicada El puente extremo Y ya se le ha caído un tenis A una de las chicas, Gustavo Ay, 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 ay Y atención Se está parando la competencia Se para la competencia Se para todas las chicas Vamos, había un tenis Que se había caído Y es Ahí está Yineva es Yineva en este momento Se lo está arreglando ella Lo está haciendo con todo Aún sin el tenis Se estaba haciendo la competencia Definitivamente Se está poniendo complicado esto Hay que tener mucha concentración Mente fría Porque quedarse trabado en una ratonera Con esta variable hoy Las ratoneras usualmente las vemos acostadas Hoy están de lado, Gustavo Ya está preparada Yineva Atención, señores Pueces, estamos listos Nuevamente en 3 2 1 Calle 7 Arranca la competencia nuevamente Ahí está Yineva Tiene una ligera ventaja Hasta ahora sobre Jessy Recordamos que la ventaja También el tiempo En la distancia Va marcando Y se puede ganar un punto Y hasta este momento No sabemos la duración De esta prueba Muy exhaustiva Cansadísima No me quiero imaginar Lo que les toca a estas muchachas Para demostrar Quién es la mejor de ellas Yineva ya viene de regreso Y hoy Yineva Viene decidida con todo Atención Estamos llegando al minuto Con 44 Yineva se viene Para tocar la campana Ahora se viene Gaby Se viene Jessy May se está quedando atrás Hoy May podría decir A sus aspiraciones De quedarse en la competencia Favorece mucho el tamaño Y es lo que está demostrando Gaby en este momento Ingresando con facilidad La ratonera Tiene esa ventaja Y en este momento Paramos Paramos la competencia A ver Ahora fue Jessy Se está quedando sin zapatos Algo está pasando Las ratoneras Se están enamorando De los zapatos De las chicas Y eso que no son de tacones Imagínate Vamos a tener que mostrarle La técnica Como nos enseñó mi mamá Amarrarnos los zapatos Amárrense bien Sus tenis Muchachas Porque esto Podría cargar En un castigo De no volver A ver una situación similar Ay, 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 ay Estamos llegando a los 2 con 8 Ya se los puso Jessy Comenzamos nuevamente En 3 2 1 Calle 7 Arranca nuevamente La competencia Esperamos que hoy Sí se hayan amarrado Bien los tenis Y se hayan amarrado Bien las ganas De continuar en la competencia Y hasta el momento Vemos retrasada May se queda rezagada Podría ser la que abandona Esta noche Calle 7 En la batalla De los caídos Pero nada está escrito Es el programa Donde cualquier cosa Puede pasar Ahí están Los chicos del equipo Marillo Los chicos del equipo De Rojo Deseosos porque uno de ellos Se quede con su equipo Sigue la competencia Y esta competencia La está haciendo Y en IVA Vas no poder Ahora Luis Ángel Tiene de dar unas indicaciones Vamos chicas Con todo Con todo Concéntrese Con esos torneos Rápido Después de que les puso Pastelazos Ahora las está apoyando Vaya manera de hacerlo Y ahí está El Capitán Centroamérica Dándole aliento A las chicas Que en este momento Tienen una tarea Complicada Jessy Lo intenta Con todas sus fuerzas Pero Jinima Ya va de regreso Y esto Es preocupante Para la chica Ex amarilla Y atención Que la pelea Por seguir en la competencia Se está poniendo Intensa para Mai Y para Gaby Mientras tanto Jessy Con uno de sus demonios Difíciles De vencer Las ratoneras Y ahora En manera difícil También Como si fuera La película De Leonardo De Capitán Aquí está El puente extremo Demostrando Que la competencia Sí es de verdad En calle 7 Una campanada más Que suma En este momento Mai Que pueda que le sirva Que pueda que no En este momento Jinima viene de regreso También Y la situación Para ella Luce bastante favorable Hasta este momento Jessy Podría emparejar Jinima mantiene La resistencia Con la que arrancó Al principio Y está dando El todo Por el todo Llegamos a los 3 Con 45 Esta va a ser Una competencia Intensa Una competencia Larga En la que tiene Que guardar Mucha energía La chica Y se emociona El público amarillo Aplaudiendo a Jessy Dándole aliento Ella puede recuperar El tiempo Dicen algunos Para otros El apoyo Y para Jinima Que en este momento Mantiene la delantera Veremos si lo va a mantener Porque es una competencia Que no sabemos Si va para 10 Para 12 Para 15 minutos Es una competencia De esas larguísimas Como si fuese La gran final Llegamos a los 4 Con 14 Y ahí está 4-4-3 Todavía en la distancia La lleva Jinima En este momento No me gustaría estar En el lugar De ninguna de las muchachas Una complicada tarea La que les han puesto Con este puente extremo Que de por sí solo Es complicado No digamos Con variable Como si esta fuera Ya la gran final De calle 7 Allá viene Jinima Nuevamente de regreso Jesse pisando los talones Por recuperar el tiempo Muy valioso En esta prueba exhaustiva Ahí está María Esther Patrocinando Apadrinando a Gaby Apadrinando a una De sus amigas También A Jinima Lo está haciendo El todo por el todo Toca la campana Está como todo Una guerrera Jesse también Y Jinima No suelta Sus aspiraciones De seguir De regresar A calle 7 No sabemos En que momento Llega ese ansiado Último minuto Porque sabemos Que las chicas Lo esperan Como agua de mayo Pero la situación Está cada vez Más complicada El cansancio El sudor Las fuerzas Se empiezan a agotar Y la competencia Continúa Aquí está la chica Vemos ahora Vamos a poner La siguiente tabla Para Jinima La siguiente tabla Para Jesse Jesse está a punto De alcanzar a Jinima Y esto se comienza A preocupar Mientras tanto May no puede Sentar cabeza May con sus tantas ganas De regresar a la competencia Pero que será Será que la fuerza Y no tiene el corazón Para estar acá En calle 7 Jinima no perdona Viene de regreso Para hacer su sexta campanada Se queda de último May con cuatro Y estamos viendo Que Jesse ya viene de regreso También con una difícil tarea Y ya tenemos tiempo Señoras y señores Competencia para ocho minutos Tenemos la competencia Para ocho minutos Problema para May todavía Y está recibiendo consejo Jinima Será que Será que sí Las chicas del equipo Rojo la querrán Para ella Ahora vemos Sigue la pelea Entre Jesse y Jinima Esto se puso serio Sí señor Ahí vemos a May Teniendo muchos más problemas Esto no favorece Para nada La tabla de posiciones Un punto más arriba Podría ser valioso Y podría producir Que no deje la competencia Pero estaría Cuesta arriba En este momento Cuando vemos El puente extremo Ponerse cada vez Más complicado Estamos esperando Que dé la vuelta Y se convierte En una mujer maravilla O que se ponga una capa O algo que pase Para May Porque eso No hay mañana Para ella Lo está haciendo Muy lenta Y casi casi Que le está diciendo Adiós A sus aspiraciones De seguir en calle 7 No se preocupe Ustedes No está viendo Competencia En slow motion El cansancio Empieza A provocar Que esto suceda En las chicas Y se ven cada vez Más cansadas No sé yo Pero no me gustaría Estar allí Ahí están los chicos Preparándose Atención Está Arjenis Está Rigo Está Alejandro Dando el todo Por el todo Y chicas Atención Que estamos En el último El último minuto Ya nos preparamos Señoras y señores La recta final En esta prueba Las chicas Tienen los últimos segundos Para demostrar Quien va a ganar Esta prueba Hay un punto valioso Por rendimiento Hasta este momento Matemáticamente Ginny es la ganadora De él Estamos llegando A los 7 con 18 Maynana Concluyendo en 8 7 7 5 4 3 2 1 Tiempo ¡Wow! Y atención Que vamos a la revisión Pero ya estamos viendo El abrazo Para Geneva Y Jessie se ha quedado Atrapada en la ratonera Y sin aliento Porque Esta prueba es complicada Llámele Como una prueba De laboratorio Para ella Y que está Dejando puntos Aunque acumuló más Viene Luis Ángel A auxiliarle Y atención Tenemos resultados Ya Y tal como lo vemos Ahí está Chiniva Primerísimo lugar Y atención Que esto es sorpresa Gaby en segundo lugar Y Jessie En tercer lugar Atención Por lo tanto Estamos a punto De ver Ese cuadro De puntuaciones Y todavía Los votos Con los mensajitos A 1177 La gran pregunta Aunque hemos perdido La cuenta ¿Qué pasará Está con May esta noche? No le pinta para nada bien El panorama Comenzó Comenzó Volando Se están demostrando Pues número 3 Y número 4 Muy bien Vámonos en 3 2 1 Calle 7 Arranca la competencia Son los caballeros Son los gladiadores Y con ellos Nuevamente la pregunta ¿Qué pasará esta noche? No lo sabemos Es una pregunta Que está en el aire Hasta el momento La delantera La lleva Argenis Como el resto de los días Solo que esperamos Que no lo traicione Nuevamente el rendimiento La prueba se pone Más complicada Muchachos El tiempo avanza Y hoy Uno de ustedes Podría aspirar A regresar a Calle 7 Y atención Que el señor Alejandro Que es uno de los más fuertes Hasta ahora Está lento Mientras tanto Argenis Tal como lo hacía ayer Y como lo había hecho En otras ocasiones Comienza muy rápido Y ahí está Rigoberto Comienza a sacar Sus peros De parte de las fans Del equipo amarillo Y esto se pone Preocupante Para Argenis Se queda de último Armando el puente Alejandro también Viene de regreso Algunos problemas Para Rigo Para seguir Pero hace su primera Campanada Está tomando Muy en serio Rigo La competencia Para hoy Llegamos a los 55 segundos Y ahí está haciendo Está poniendo la tabla En una competencia Sumamente nueva Para él No se han acostumbrado Todavía Las pruebas De esta segunda temporada Eso pesa Aparte El rendimiento Ha estado bajo Han estado en la actividad Pero hoy Tienen que demostrar Que son competidores De Calle 7 Y que la competencia Es de verdad Recordando que Alejandro Tiene ventaja Todavía sobre ellos Porque él sí Conoce de todo esto Él sí ha puesto Las nuercas En esa tabla Y vamos a ver Si esta noche Se recapacita Está dejando ir Punto a Madiosos Y eso podría representar Que no regrese A Calle 7 Y Argenis Se viene de regreso Podría tomar una delantela Que le marque también Hay algunos problemas Con Alejandro allá No diría yo Que tiene tanta ventaja Recordemos que hay Una lesión en su rodilla Y esto No tiene que ser causal También de estar confiado Gustavo Ahí está Argenis Ahora toca la campana Y está tomando la delantera Aún así también Los nervios De su preciosa De su amada Kenzie que allá Está con los nervios Comiéndose las uñas Queriendo decirle tantas cosas Y no puede desde allá Y yo que Kenzie No me las hubiera pintado El día de hoy Porque se va a comer Hasta el glas Hoy la situación Se pone más complicada Argenis hasta el momento Ya regresa para Mar Su puente Pero le pisan los talones A los otros dos competidores Que también están haciendo Un trabajo muy fuerte Ahí está teniendo problemas Alejandro también Y Rigo Mientras tanto Argenis Les está llevando de la antena Dos campanadas por lado Pero si es que esto Concluiría Ahora la ventaja La tendría Argenis Llegamos a los dos con 26 Y en este momento Argenis ya de regreso Combinando también Una tercera tabla Del puente extremo Se acerca Su tercer campanada En este momento lo da Y todavía los muchachos Continúan armando El puente extremo Gustavo Toca la campana Argenis Sigue la competencia Lo está tomando Muy en serio Veremos y continúa Con toda esa resistencia Que le está haciendo Hasta ahora Y quedó caracterizado Pero en la mitad Se le van Las baterías Mientras llegamos A los dos con 53 Están llegando a la superficie Alejandro y Rigoberto A Rigoberto ya Se le borra la sonrisa Que lo caracteriza Porque se queda rezagado De último En esta competencia Tiene escasos segundos Para recuperarla Un error puede ser Carrafal Ya sea de Argenis O de Alejandro Y le pude dar la delantera A cualquiera de los muchachos Y hoy sí Lo voy a decir bien Señor Lenín Sí Se está preparando Lenín De por salud Con el oxígeno Porque vemos Que los chicos Ya están Como se diría Por acá Payulos Sí señor Prepárese usted Porque está viendo La competencia De primer nivel Uno de ellos Podría regresar A calle 7 El que mejor lo haga Obviamente Así que a darlo todo Muchachos El tiempo se agota Ahí están sumando Los puntos El señor Argenis Lo está haciendo muy bien Argenis quiere estar En la competencia Argenis quiere estar Al lado De Kenji Argenis Quiere recuperar Ese amor Que quizá había perdido De la barra Del equipo amarillo Y cuidado Que Alejandro viene saliendo Pero muy cerca Atrás también viene Rigo Queriendo recuperar El tiempo Que también Ha dejado perder Tiene oportunidad Pero parece que su tamaño No le favorece Dentro de las ratoneras Que hoy lucen Más complicada Que nunca Ahora Rigo Que hace que había arrancado Está quedando de último Su peso El estar en fuera de forma Esto le está pasando Factura ahora en calle 7 Llegamos a los 4.2 Y todavía producción No nos dice Cuánto va a durar Esta competencia Todo el mundo Está esperando Ese ansiado canto Del último minuto Característico de Gustavo Pero todavía no sabemos En qué momento Hasta este instante Que la producción Ya nos indica Que vamos a 8 minutos De competencia Competencia Que va para 8 minutos Ahí están los chicos Hay acción En calle 7 Ahí está dando El todo por el todo Hoy Sorpresivamente Argenis está sacando Energía Hoy se vino Con toda la estamina Posible Y eso podría darle Mayores posibilidades De regresar a calle 7 Así que darle con todo El cansancio no existe Y como Rocky Tampoco hay dolor Hay dolor Para ninguno de los chicos Y ahí está Toca la campana Alejandro Recordamos que esta noche Se va quien menos puntos tenga Y también usted Está votando Desde su casa De cualquier compañía celular Al 1177 El que más mensajes tenga Hoy también Ustedes le estarán Regalando un punto Y ese punto cuenta Recordemos que el día de ayer Ese punto Separó también a Jessy De las demás chicas Para mantener la delantera Y esto podría cambiar Si usted vota Por su favorito Al 1177 La competencia continúa Y los muchachos Siguen dándolo todo El señor Argenis Probajado su intensidad Sigue con el mismo ritmo Esa noche Esa noche Si ya vino bien comido Vino bien almorzado Como dirían en los pueblos Hoy si comió frijoles Argenis Y recibió mucho amor Antes de venir a calle 7 También Porque lo vemos inspirado No sabemos si es por parte De Kenzi O de su fanaticada Lo cierto es que hoy Argenis podría recuperar Esa competencia Que había perdido anteriormente Esta batalla de los caídos Llegamos a los 5 con 50 A punto de cantar Ese último minuto Argenis Sigue marcando la diferencia Mientras tanto Ahí están emocionados Chicos y chicas Los chicos del equipo marido Los chicos del equipo rojo Uno de ellos Podría entrar A su equipo Ay, ay, ay No se puede perder Lo que va a pasar Este próximo lunes En calle 7 La situación se va a poner Cada vez más emocionante Preparados Señoras y señores Rigo todavía no le encuentra Ni pies ni cabeza Una competencia Que está cada vez Más complicada A punto de cantar Ese último minuto Que pone nervioso Y ahora va a poner más nervioso Alejandro y a Rigo Están golpeados Como perros atropellados Pero sigue con la competencia 6 para Rigo 6 para Alejandro Siguiente para Rigenis Y una marcada ventaja Que Rigenis está tomando Ya casi finalizando El puente Y tiene que ir Ahora mismo Por ese ansiado pañuelo No le gustaría A cualquiera de ustedes Que un error Le arrebate el gane A Rigenis Que con tanto espero Se ha ganado hasta este momento Por ahí están diciendo También en las redes sociales Que Kenji hoy Le preparó el almuerzo A Rigenis Y por eso Hoy está dando El todo por el todo Viene Rigo Roberto de regreso Y estamos en el último El último minuto Son los últimos segundos Rigenis viene de regreso Rigo está perdiendo La competencia Tiene que acelerar el paso Porque si no Se puede quedar 5 calles 7 para siempre Wow Sigue la competencia Increíble Rigo está quedando rezagado Después de haberla ganado La competencia ayer Estamos llegando A los 7 con 20 Están poniendo turbo Y Rigenis Rigenis lo está dando El todo por el todo Y vemos sorprendido Al Capitán Centroamérica También por el rendimiento Que está mostrando Hasta este momento Rigenis dándolo todo A pesar que lleva Una marcada delantera Alejandro podría Recuperar la situación Pero hasta este momento No vemos que pase Llámelo como quiera Pero hoy Está dando distrucciones Ahora a Kenji Kenji que ha tenido Más experiencia Que a Rigenis Hoy le está dando Recomendación De cómo hacerlo Ahí se viene de regreso Sigue marcando la diferencia Estamos por concluir En 6 5 4 3 2 1 Tiempo Y recibe un beso Que será la envidia De muchos caballeros En la televisión Más decisiva que nunca Muy bien Y hay mucha gente Que está preguntando Por Ana Ana Entre hoy y mañana Tuvo su día libre Mientras tanto Vamos a estar Checando a Nati En estos dos días Y la otra semana ¿Listos para ver el porcentaje? ¿Listos para ver el porcentaje? ¿Porcentaje? ¿Porcentaje? Veamos la tabla antes ¿La tabla de qué? ¿La tabla de cómo están las posiciones? Hasta este momento Ahí está Alejandro Con 8 puntos Luego Rigo 7 Argenis Con 8 puntos Más Un punto más Por ser el ganador De la prueba Y eso le ha sumado Mucho para que Se suba A Rigoberto Wow Impresionante Lo que hoy hizo Argenis Veamos las chicas Hasta este momento Jesse Hace 7 puntos No es la ganadora Por tanto no hay punto Agregado La ganadora fue Geneva Con 8 campanadas Y un punto más Que se agrega También tenemos a Gaby Con 7 puntos Y Mike Con 6 Oh oh Y atención Estamos ahora Por ver los porcentajes ¿Quién se va a llevar El punto de los mensajitos Al 11-7-7 Para este día Usted ya tuvo la oportunidad De casa De votar Por cada uno De los muchachos Todos los gladiadores Tenían la oportunidad De que usted Le diera su apoyo A través de un mensaje De texto Al 11-7-7 Y estamos muy prestos A ver en este momento En este momento Se está haciendo Y vamos a cerrar Votaciones ahora Se cierra Y ahora Sí Ahí están los puntos Hasta ahora Lo que estamos viendo Ok Totales hasta este momento Alejandro Queda con 34 puntos Rico con 31 Y Argelis Por ese valioso punto Supera Arrigo Con 32 Mientras tanto Ya vimos a las chicas Y ahí están Preparándose para ver El porcentaje De los mensajitos Ahí está con la sonrisa Ahí está con la sonrisa De Mae Y atención Mientras estamos listos Para ver Los mensajitos Me dicen que se abren Todavía Para que ustedes Sigan votando Atención Se vuelve a abrir Para que ustedes voten Al 1177 ¿A quién le van a regalar Ese punto hoy? ¿Va a ser a los chicos? ¿O va a ser a las chicas? Mientras tanto Nati Nos tiene algo importante Que decir Muy bien Esperamos que todos Hayan pensado Por quién votar ¿A quién le van a regalar Ese mensajito? ¿Se van a ser a los chicos? ¿O van a ser a las chicas? O nuevamente Jessy se la lleva Definitivamente Y ustedes tienen Esa valiosa oportunidad Segundos nada más No se paran de conocer Quién va a ser El más O la más votada En esta noche Que un punto Podría favorecerle Y cambiarlo Ahí están Todos los muchachos Alejandro Mai Gaby Geneva Rico Jessy Y Argenis Argenis Que haya sido como el gladiador El que dijo Yo también voy a poder Y hoy lo logró Ahí está Argenis Hoy que se siente más orgulloso Que nunca Recordamos que Después de calle 7 Se viene 11 mundialistas Todos saludos A Mauricio Y a todo su equipo Que está muy intenso ya Arrancando el mundial de Brasil Se prepara todo el mundo Votando a 11-7-7 Ahí está por Argenis A 11-7-7 Puede ser también Jessy Rigo Ahí está Gaby Y Alejandro A 11-7-7 Estamos a punto de ver Esos porcentajes Y esta noche Se va una Una de las chicas Puede abandonar La competencia Y se le acaba La batalla de los caídos Este chance Y oportunidad Para recuperarse Y lograr ser parte De esta familia Calle 7 Se cierra Se cierran las votaciones Atención Se cierran votaciones No más mensajes Mañana Mañana tienen que dar El todo Por el todo Si quieren Regresar a calle 7 Los que quedan Y el lunes ¿Quién pasará Este lunes? Wow Esto va a estar impresionante Gustavo No me gustaría Como se los he dicho Mil veces Estar en los zapatos De los competidores En este instante Que tienen ya Hasta este momento Un porcentaje Alejandro Veamos Alejandro ¿Cuánto sacamos Por Alejandro ahora? 7% Muy bien Vamos por Argenis 9% Para Argenis Se viene ahora Gaby Gaby a ver si supera Ese fantasma Del 0% Gaby Que le pedimos Y sigue ese 0% Atención Para la mamá De Gaby Por favor No la ponga a cocinar Dice que ayer Pasó un gran susto Y está mandando Un saludo respectivo También ¿Sí? Vamos Siguiente voto Gineva 10% Para Gineva Muy bien 10% Vamos por Jessie Que hasta ahora Ha sido la gran campeona Jessie 51% 51% Podría ser La noche De Jessie A menos que Cualquiera de los competidores Superara este porcentaje Vemos a Mai Ahora Vamos con Mai 13% 13% Y Rigo Rigo Se queda 9% Muy bien Por lo tanto Esta noche Sumémosle Un punto Para Jessie Ahí está nuevamente Aunque perdió la competencia Vemos la tabla nuevamente Y sigue a la delantera Y sigue a la delantera Mañana veremos Qué pruebas tendrán Ahí está Jessie Se le va a sumar un punto Ahí está Había logrado Hasta el momento Los 7 puntos Más uno Llega a 30 puntos En esta noche Y son valiosos Para mantenerse A la delantera De las chicas Casi inalcanzable Jessie Jessie Atención Esa noche Se va Hasta aquí Llega En la batalla De los caídos Ya nos hizo Su carita Su carita triste Y esta noche Se va May 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 No logra Concretar El objetivo De llegar Nuevamente A calle 7 Había mucha gente Alegre Porque teníamos A una chica extranjera Una chica extranjera En la que Las demás Tenían que vencer Y ya te habías Ganado el corazón Y estabas Amenazando En regresar A calle 7 Pero no se pudo May ¿Qué pasó? Te vas a preparar Para la siguiente temporada Y ya viste De qué se trata esto No estabas preparada Al 100% Para esta temporada Como lo dije Por cierto Ayer en calle 7 Online No me preparé Para la tercera oportunidad Que gracias A producción Como dice Mi querido Luis Ángel Mi chiqui Luis Ángel, sí Mi chiqui Los dioses Me dieron Pero Sí me voy a preparar Para una tercera temporada Para callar bocas Porque aquí tengo Muchas bocas que callar Muy bien Tiene tarea Y muy grande Acá vienen Sus ex compañeras Y hay compañeros Del equipo amarillo Y también de calle 7 Vienen a decirle Adiós Con esto Tenemos nosotros Buenas noches Sigue 11 Mundialista No se lo pierda Siga con la programación De Canal 11 Que Dios bendiga Honduras Chau chau